Bienvenidos fanáticos del salto ecuestre en nuestro país. Te saluda Alejandro Pacheco y llegó la hora de Binomio, Venezuela. Nos encontramos en Wellington, Florida, en los Estados Unidos, para llevarle una prueba bien interesante. Hoy se van a estar midiendo en la cancha principal, en la International Arena, los caballos de 6 años. Traemos esta prueba a colación porque dos venezolanos estarán presentes enfrentando a muchos de los profesionales mejor rankeados del mundo. Así que sin perder más tiempo, disfrutemos del desarrollo de esta prueba para caballos de 6 años aquí en Wellington, Florida. Y ya en la cancha, vamos rápidamente a repasar lo que va a ser esta prueba para caballos de 6 años. Tabla artículo 273, nos habla del doble recorrido, altura metro 30, 46 binomios y 59 segundos el tiempo mínimo para poder acceder al segundo recorrido en lo que es la misma prueba. Hoy vamos a explicarles en estos momentos cómo va a ser dicho concurso. Gastar en pantalla y vamos a ir repasando lo que va a ser la primera parte. Ya está el segundo salto, anteriormente vimos Oxer a vertical, Oxer salto 3, el salto 4 va a ser este vertical. Luego van a girar para afrontar este Oxer, salto 5, agrupación de vertical y Oxer 6A, 6B, 7. Y aquí viene el giro, este es el corte, aquí el que esté por debajo de 59 continúa, el que llegue en 59 o más arriba o con faltas acumuladas no puede continuar al segundo recorrido. Que consta del Oxer que vieron anteriormente, el vertical, el salto 9 que pasó antes, también este vertical que es el penúltimo salto. Y como pueden ver, termina tumbando con 4 faltas en 32, 2, 4, 7. Como pueden apreciar, anteriormente un salto, el vertical, cumple doble función en numeración. Ya esta representante de los Estados Unidos va al segundo recorrido, pasaba en 0 y por debajo de 59 segundos. Y en su último salto, el Oxer va a terminar en 29, 0, 30. Ahora en el primer lugar. Capitán Quebec y de Canadá, su binomio completado por Bernard, quien va entonces en recorrido regular hasta ahora. Y como pueden apreciar, ya con faltas le van a tocar la doble campana para quedar eliminada. Así, 4 faltas en 54, 111, los segundos. Soto de Brasil con Rodrigo Cuna, ya en la agrupación 6A y 6B. También había tumbado el Oxer anterior, el salto 5, por lo cual no va a pasar después de este octavo salto. También el sonido de la chicharra. 4 faltas y su tiempo. Este sí continúa. Jeffrey Willis en Billion. Caballos de 6 años, recuerden, ranqueado Willis en el campeonato mundial. Esto pues tiene una ventaja para ellos y una gran desventaja porque hay jóvenes compitiendo. Dos venezolanos presentes, los cuales estaremos evaluándolos al momento de entrar a cancha. Ahora Billion toma el primer lugar con su tiempo de 26 segundos. Marcus y Sarah Siegel, también de los Estados Unidos. Recuerden que están saltando a metro 30. Ella, ya en su segundo recorrido de la prueba, pudo acceder. Vean la técnica que tiene el caballo al mover las piernas hacia el otro lado. Bueno, poco faltó para caer, se mantiene. Y este vertical, el que va a pasar ahorita, es el que se usa como salto 2 y como salto 12. Termina en 29.704, tercera posición. Ya vamos con Lapanus y Scott Smith, también de los Estados Unidos. Él iba al final a quedar en el corte luego de la desobediencia, que vemos cuatro faltas. Y así entonces la doble campanada. 21 faltas y 7-1, 1-7-4. Pero sí pudo pasar Christine McRee, Win for Life, 111 Z. Poco largo el nombre del ejemplar, pero bueno, va a toda velocidad. Va a girar ahora a mano derecha. Vamos a ver por dónde entra. Vamos a recordarles que, bueno, cada quien puede ampliar su técnica para tratar de mejorar el tiempo. Y al final, este ejemplar iba a terminar en 28.040 para ocupar la segunda posición hasta el momento. Y véala, Ashley Bond, también de los ranqueados a nivel mundial en cancha ya. Esta joven que, representando a los Estados Unidos, iba a quedar a mitad de camino al tumbar aquí el oxer. Y también iba a escuchar su doble campanazo. 57.809 el tiempo. Otro que sí pudo participar, Darren Kerrins. Lo pudimos ver en pantalla de Binobio Venezuela, quedando en segundo lugar en la prueba de tres estrellas de 125.000 dólares. Otro de los gran ranqueados, el irlandés. Ya en el recorrido, en el segundo recorrido, salto 13, el galope para terminar con su ejemplar en un tiempo de 27.072, ocupando la segunda posición. También pasaba Baudumarais con Jana Hobbs. Caballo de seis años, recuerden, metro 30 de altura. Este es el segundo recorrido, ya tumba cuatro faltas, va hacia el salto 11, el cual también tumba ocho faltas acumuladas hasta el momento. Y al final iba a terminar su tiempo en ocho faltas y 27.913 para la séptima posición. Pero siguen pasando ejemplares, ahora de Colombia, Roberto Terán con Cower Duvalubet. Y así va el salto vertical, el cual pasa, se dirige hacia la línea del salto 10 y 11 respectivamente. Ahora el vertical. Muy bien, vamos a ver, vean aquí cómo entra por totalmente diagonal al vertical para tratar de bajar el menor tiempo posible. Y al final, se queda enredado en el oxer, salta tarde, 28.198 para la sexta posición con cuatro faltas. De Argentina, Víctor Amaya y South Street. Él inicia el recorrido, salto 1 y 2 respectivamente, no iba a poder pasar al momento de tumbar el salto 7. Este salto 7, este vertical que acaba de caer, iba a ser de mucho dolor de cabeza, ya la doble campanada para quedar fuera. 5-2, 4-9-3, novena posición. Pero si pasaba el otro argentino, Ramiro Quintana, en Vincent Vegas, al segundo, o continuaba en el segundo recorrido al pasar limpio los primeros ocho saltos. Así entraba el vertical, buscando el último salto y su tiempo para rápidamente chequearlo, 28.628, cuarta posición. Vamos a establecer pausa, hasta ahora Billion en el primero de Estados Unidos, técnico Laura en segunda posición de Irlanda. Y al regreso tendremos al venezolano Alejandro Caroli. Así que establecemos pausa y vendremos con más de Binomio Venezuela. ¡Gracias por ver el video!